Por ahí dijeron que andaba Hablando de mí, que a mis espaldas son muy buenos para reír y criticar y para humillar Yo no me fijo en pequeñeces, yo trabajo con puro jefe y me da igual lo que digan Porque lo que hablen de mí, no me va a hacer infeliz Si quieren mi amistad, yo con mucho gusto se las puedo brindar Y para el criticón, sigo dando de qué hablar Y si algo no les parece, a llorar con su mamá ¿Y cómo la tenemos que pasar, compa meñodo? Desestresado y bien relax, mi compa Puro hijo del patrón Desestresado y bien relax, mi estilo es loco, no hay otro igual Bien montado en mi trocona por las calles me verán Con mis Ramonas, mi Raizer atrás Me la navego cualquier lugar Levantando polvadera con mi carnal Yo así disfruto la vida Y lo hago sin medida Porque así como llegamos, nos iremos algún día En mi mente, mi familia Pues yo soy el que los cuida Y si me meto en problemas, ella también resultará herida Por eso mejor prefiero Dejárselo al de arriba Al de amero arriba Des הס Fredrizar Al de embarazo Al deisto Al deisto Si te ve